Hemos trabajado bien, los muchachos, no hay quejas, han colaborado muchísimo dentro de lo que cabe y preparándonos, obviamente que con lo que tenemos hasta el momento, pero estamos con la confianza y con la alegría de que todo va a salir bien. Raúl, el medio y el de los defensas, que decía que le hacía falta, ¿lo ha logrado sustituir por algunos jugadores que considera que pueden responder a la hora del juego? No, tenemos la falencia ahí, tenemos esa falencia, no lo vamos a negar, que en defensa sí nos hace falta uno o dos jugadores de experiencia. Hemos querido llenar un poco el espacio con algunos jugadores acá de segunda división, hasta ahorita no los podemos registrar porque obviamente la plataforma está cerrada hasta el momento, pero esperemos que si no es para este partido o para el próximo, pues ya podamos tener todo el grupo, todo el grupo, porque creemos que estamos formando un buen equipo. Ayer estuvimos platicando con dos extranjeros que podrían incorporarse y de ser así hoy se podría cerrar el contrato con ellos. Profe, hoy que hacemos esta nota, esta serie de interrogantes y respuestas, ¿se le va a dificultar a usted dirigir el partido en el área técnica? Va a tener que estar en el sector de silla. Me imagino que eso ya es un obstáculo, pero tampoco se va a... Es otro obstáculo. Es otro de los obstáculos. Y segundo, profe, al llegar a la sede hoy, lo primero que observo es la estatura del equipo. ¿Tiene baja estatura ahorita? Sí, ahorita sí. Sí, porque en Manfredo estamos con lo que se encontró, ¿verdad? Hay jugadores que se fueron y no llegó nadie. Estamos con lo que quedó. Pero vuelvo y repito, ¿verdad? Hemos estado trabajando con ellos en cuanto a la parte de cancha, en cuanto a pláticas con ellos también, haciéndoles énfasis que nos tenemos que colaborar hoy más que nunca, que tenemos que estar concentrados hoy más que nunca, que nos tenemos que esforzar hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer uso de todos los recursos que nosotros podamos tener. Y por último, pues, tener todavía la información que podamos recabar del equipo contrario. Pero, que es lástima que la solicitud de ustedes para prolongar una semana más pueda negar. Sí, pero es obvio porque todos los equipos habrían querido jugar contra nosotros este primer partido, pensando que de repente obtendrán alguna ventaja. Nosotros no miramos que ningún equipo no tenga una ventaja contra nosotros. Nosotros creemos que vamos a sacar un buen partido y el partido va a estar bastante complicado para los dos. Y es interesante eso que menciona porque, bueno, hemos platicado con algunos de los muchachos y todos dicen que tal vez es la oportunidad que estaban esperando, ¿no? De repente de las cosas negativas se sacan a veces cosas muy productivas y este puede ser el caso del líder. Algunas tragedias se convierten en oportunidades para otros. Y obviamente que esperamos aprovechar esa oportunidad. Aquí siempre hemos estado quedando muchachos jóvenes y todos. Tenemos buenos jóvenes, ¿verdad? Buenos jóvenes. Y por experiencia, pues si tenemos tres, cuatro jugadores en el campo inmediatamente que tienen buena experiencia, nos puede bastar y nos puede ser suficiente el accionar de ellos, ¿verdad? Dentro del engranaje que podamos manejar en el equipo. ¿En lo mental cómo se ha trabajado? Bastante, bastante. Creo que ese aspecto lo estamos tocando todos los días, ¿verdad? En el sentido que tenemos que utilizar todos nuestros recursos, en el sentido que debemos tener mucha comunicación, ¿verdad? O sea, no podemos dejar un recurso a medio utilizar, tenemos que utilizarlo juntos. Eso lo venimos manejando desde el inicio y esperemos que esté presente al inicio del juego y lo hayamos realizado en el mismo compromiso. Profe, ayer escuché a Falero, técnico de Real España, y me gustó lo que dijo dentro de muchas cosas. El Vida no nos va a regalar nada. Habló bien de Raúl Martínez Sambulá, habló del trabajo serio que se está haciendo en el equipo, a pesar de todos los trabajos que tienen ustedes. Claro, claro. Estamos trabajando con mucha seriedad y estoy muy contento con los muchachos porque ellos están aportando el 100%. El 100%. Entonces, y no hemos tenido quejar en ningún detalle. ¿Verdad? Los problemas están en el entorno, ¿verdad? Alredador de nosotros, pero acá, cuerpo técnico, jugadores, directivos, personal, estamos bien, estamos muy bien. Profe, ¿y le trae un papel ahorita del equipo del empate? No. No, porque tenemos posibilidades de ganar también. Vamos a tener posibilidades de ganar y de repente yo le digo a los jugadores que no les extrañe que nosotros empecemos a manejar el juego y tengamos las primeras oportunidades de hoy. Pues si tenemos a Marcelo, tenemos a Tellas, tenemos a Marvin, a Lauro. O sea, que no estamos del todo mal, ¿verdad? Entonces, si aprovechamos bien nuestros recursos, yo creo que podemos, sin ningún problema, bueno, problemas va a haber porque va a estar complicado, pero no podemos dejar de pensar en los dos puntos. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias, señor. Gracias, profesor Raúl Martínez, a San Julián con nosotros. ¿Está la alineación ya, bro? No, ya la mire. Pero, 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 pero lo voy a respetar y le digo, no, lo puedo quemar al equipo, pues. Sí. Profe, muchos éxitos, bro. No, hombre, gracias. Estamos a la hora, ya sabes, no más. Chegue, profesor Raúl Martínez. No, no es un, no es un reto fácil el que ha tomado. Creo que es uno de los retos más difíciles que ha tomado en su carrera. Difícil porque en el, en el vida siempre hubo problemas, pero de repente hay dinero inmediato, no reto. Pero nunca era de registro. Sí. Es jugador. Eso, eso sí es, es complicado. Ya arrancar con lo que quedó del torneo pasado es complicado. Dígale a Luis Ayala que duerma de piernas, piernas temprano. Usted tiene que decir, dígale a mi primo. Son primos. Ah, 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 ah. Son primos, con Luis. Usted es más factible que lo escuche usted que lo escucha. No, 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 a mí igual no me para porque él me echó tierra. Al primo. Porque él me echó tierra. Aquel día, como él andaba un poquito de gripe, lo paro ahí yo y le digo, ajá, pero ¿y usted cómo está? No me mira aquí pues. Estoy aquí que estoy trabajando con el vida. Un saludo. Un saludo. Gracias.